Esta es la historia que negué La que no me creí Quise soñar, quise creer Yo nunca me rendí Pero vivir con ansiedad Ya no se llama vivir ¿Por qué no ves a nadie más? Tan solo te ves a ti Esta vez no No quieras matarte y pedirme perdón Esta vez no No juegues con mi corazón Esta vez no Hasta las puertas de la escuela infantil Doña Lola nos hemos desplazado para ver el comienzo del curso 2013-2014 Este miércoles es el turno para los más pequeños de nuestra localidad Unos inician y otros retoman ese periodo de adaptación que ya han puesto en marcha tanto maestros como educadores del centro Muchísimas ganas, nervios para padres y madres y algunos llantos van a ser las notas características de este día No quiero renunciar No quieres matarme y pedirme perdón Esta vez no No, no juegues con mi corazón Esta vez no, no quieras mandarme y pedirme perdón Esta vez no, no puedes y acaba el dolor Siento en el alma el sol que brilla entre las nubes y hace ver No me esperes, no, no regreso esta vez no No, no quieras matarme y pedirme perdón Esta vez no, no juegues con mi corazón Esta vez no, no quieras matarme y pedirme perdón Esta vez no, no puedes y acaba el dolor Esta vez no Hola, bienvenido también que me juega con los camiones Hola, bienvenido también que me juega con los camiones ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si no le pasa nada, eso es un rojo Es un rojo porque pasa nada ¿Qué pasa a tu lebe? Mira ¡Mira! 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 ¡Tiene una tumba! ¡Rafa! ¿Qué has hecho? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué iba a pasar? ¡Rafa! ¡Esta es como me parece! ¡Tócalo! ¡Tócalo! Hoy, cuelgo las botas de ese mi muralla Hoy, no juego más conmigo que me dañan Hoy, que faltan fuerzas pa' pedir clemencia Que pierdo otra vez, me da vergüenza Que me falto al respeto una vez más Hoy, te digo dónde y cuándo te quedas ¿Quieres más? ¿Vamos a ponerle ahí en la flecha? ¡Venga! ¡Mira! ¡Venga! 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 ¡Aquí! ¿Dónde? ¡Venga! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga! 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 Rafa. ¿Qué ves los chicos? e y y la ¡Suscríbete al canal! ¡Hola Marco! ¿Os veis la pantalla? ¿Qué? ¿Os veis la pantalla? ¡Sí! ¡Mira, mira! ¡Mercedes! ¿Qué estás viendo? ¡Mira! ¡Ahí estás tú! ¡Mira! ¡Estás tú! ¡Estás viéndote! ¡Sí! ¡Y la Marta! ¡Ah! ¡La Quilena! ¡Mercedes! ¡No! ¡Ya no pensé! ¡Mira! ¡Ya ha empezado! ¡Mira! ¡Mira, imagina! ¡Mira, imagina! Qué gracioso, qué gracioso. Además que hay que visitar. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Yo tengo la cámara ahí. Yo lo he visto también a la cámara del tío. Es un video. Qué bueno. Que Antonio va a repartir. Que tiene el marco y Loli en las manos. Mira, Antonio. Toma el pulpo. Uy, cógelo. Cógelo, cógelo, cógelo. Uy, aquí tenéis menos. Aquí solamente el símbolo. Es que para que han sido los primeros años. Lo sé, es muy poquitos. Pues me va avanzando incluso si suelen incorporarse más. De hecho hay dos niños previstos a lo mejor para fina de año. Pero claro, todavía es que son muy pequeñitos. Son muy chiquitos. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira a Marco, qué chuli. He descubierto una cosa que le ha gustado mucho. Así que vamos aquí. Vamos aquí. Tranquilito. Esperemos. No, luego se... Luego se sueltan el pelo y no vean. Tan cobarde, tan malas entrañas. Sin aviso siempre atacas por dentro. Nadie quiere que bailes con nadie. Hola, hola, hola. Pero que tiene que vivir más amiguitos suyos, eh. Que no, hasta aquí solita. Que no. Nos encontramos en la escuela infantil Doña Lola y estamos aquí con la directora en este inicio de curso 2013-2014. Buenos días, Mariloli. Hola, buenos días. Bueno, pues inicio de curso esperado. Pues la verdad es que sí, con ganas ya de retomar nuestra rutina, de reencontrarnos con nuestros niños y con, bueno, con muchísimas ganas de empezar a trabajar, por supuesto. Hemos visto algunos lloros, otros no tanto, con alegría incluso y con muchas ganas. ¿Qué número de niños aproximados han entrado este año? Pues mira, más o menos, así aproximadamente, pues tenemos alrededor de unos 90 niños. Siempre a primeros de curso, a principio, digamos inicio, suele haber alguna baja, alguna alta, pero alrededor de unos 90 niños pensamos de contar este curso. Ayer estuviste informando a los padres y a las madres también de cómo iba a ser el curso escolar entero y de las cosas que pueden traer, que no pueden traer y también de ese periodo de adaptación. Por supuesto, pues hoy hemos comenzado con las jornadas del periodo de adaptación. De momento hemos iniciado bien, verá, hay algunos llantos y demás, pero se ha iniciado bien, yo creo que bien. He pasado por las distintas clases, mis compañeras me han comentado que bien, normal, la rutina normal. Y nada, en principio hoy la jornada sería solamente de una hora, ¿vale?, de 10 a 11. Luego entraría al segundo grupo, ¿vale?, por dividirlos y no masificar las clases y sería de 11 y media a 12 y media. De todas formas, el periodo de estación se va a ir colgando de los cartelitos en las entradas de las puertas, ¿vale?, para que no haya ningún tipo de error ni de confusión. ¡Gracias! ¡Pra datos easy! ¡Multimلا! ¡Multim a este área! ¡Multim al equipo! ¡Multim a cinco! La organización de las aulas en esta escuela infantil la hemos organizado de la siguiente forma. Ahí está esta clase concretamente, la de niños y niñas de 0 a 1 año, que sería la clase de los bebés. A continuación nos encontramos con dos clases que serían de niños y niñas de 1 a 2 años y por último hay tres clases que serían destinadas a niños y niñas de 2 a 3 años. Ya, ya ven. Nunca nine. Es una niña nueva y ya está llegando. ¿Qué duerme? No llores, si tú ya estabas aquí en la guardería. No llores, si te aprecen. Muy bien, te avisa. Qué alto que te puse. Y qué alto. Me narra como va. Y ya está. ¿Vale? A ver si yo lo hago. Y ya. Y... Y... Y lo puse, señor. ¡Muchas! 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 Un momento después tengo que empelar. ¡Me puse. ¡Muchas! 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 Yo he he hecho aquí la crema. ¡Muchas! ¡Hieres! 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 Dal bebé. ¡Gracias! Venga, así ahora que te pierdo una foto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suéltate! ¡Carmen! ¿Tú quieres sentir un soñito? Bueno, porque este no es suena. ¡Gracias! 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 Pero sin llorar, ¿eh?, sin llorar, ¿vale? ¡Ay, ché! ¡Ay, ché! ¡Ay, ché! ¡Qué voz me da, qué voz da! Si no, tú escuchas el burmullo de la ola sola De a mí, ¿qué va, me da? Y ya se acabó la historia Tanto sobre la hoguera y no me quema Yo, que fui maldito, no tuve ya No me quema, solo me queda desnudarme frente a ti Si tú quieres que yo te quiera, tienes que amarme Como si adoraba en la madrugada Si tú no quieres tenerme por un momento Tenga la vuelta, que no la quiero volar Yo, que fui pintando el universo de ilusiones y promesas Tú, que convertiste a mi palacio de pasión en arena Y a mí, ¿qué más me da? Si ya se acabó la historia Camino sobre la hoguera y no me quema Yo, que fui maldiciendo tu huella Y solo me queda desnudarme frente a ti Si tú quieres que yo te quiera, tienes que amarme Como si adoraba en la madrugada Si tú solo quieres que yo te quiera, tienes que amarme Como si adoraba en la madrugada Y solo quieres que yo te quiera, tienes que amarme Y solo quieres que yo te quiera, tienes que amarme Como si adoraba en la madrugada Y solo quieres que yo te quiera, tienes que amarme Como si adoraba en la madrugada Y solo quieres que yo te quiera, tienes que amarme Como si adoraba en la madrugada Y solo quieres que yo te quiera, tienes que amarme Como si adoraba en la Madrugada Aquí, 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 aquí. ¿Por qué no dejas de fingir? Esta es la hora de aprender Sé que te vuelvas a querer La cuesta abajo ya hace tiempo Se sueterna Estoy aquí Contigo Puedes llorar Debo despiertar Puedes buscar Dentro de ti Puedes ser libre Siempre Nada en el que Mira mis ojos Te levantas trate duro de amor Llevasse todo ¿Por qué no dejas de fingir? Es así y así Que por la chimenea sale el humo así y así Que cuando quiero entrar yo me veo así y así Me limpio los zapatos así y así y así Yo tengo una casita que es así y así Que por las chimeneas sale el nudo así y así Que cuando quiero entrar yo me veo así Me limpio los zapatos así y así y así En la tarde de ayer padres y madres de alumnos del centro Fueron citados por la dirección de la escuela infantil Doña Lola en el Teatro Municipal Dos folletos fueron los que se entregaron en ese momento Como fue el periodo de adaptación y las normas que van a llevarse a cabo en este curso 2013-2014 Pues la primera sería que los niños deben de llevar al centro en la medida de lo posible un babero Siempre pañales suficientes, siempre toallitas higiénicas Una ropa de cambio que es importantísimo Los niños deben de llevar ropa cómoda tipo chamba lo que quieran pero ropa cómoda apropiada al juego El segundo punto sería que los niños no deberán llevar al centro golosina y bollería industrial Tanto el alcalde de Pedrera Antonio Nogales como Álvaro García, concejal de Educación Y también la nueva directora del centro Mariloli Gómez Dieron algunas de las nuevas ideas para este curso 2013-2014 Deciros que seguimos haciendo una apuesta decidida por la educación pública y por nuestra guardería pública Independientemente de que haya otras opciones Pero nosotros creemos que lo público es lo que garantiza la igualdad dentro de un orden Por tanto el esfuerzo que hacemos cada año por mantener nuestra guardería Y por acoger a todas las matrículas que nos caben, lógicamente porque tenemos un problema de espacio Es importante y aparte de eso por mantener también esta plantilla excelente que tenemos de profesora Que como ha hecho Pedrera en los últimos meses, las últimas semanas Sigamos demostrando el compromiso educativo que mantuvimos en la última huelga Porque consideramos que la educación pública de calidad Como decía Antonio es la única que garantiza la igualdad de oportunidades Que no se deja a nadie atrás por cuestiones económicas De sexo, de pertenencia, etcétera, etcétera Y que es la única garantía de que las sociedades de los pueblos de las zonas rurales Salgan adelante en igualdad de oportunidades que las zonas de las ciudades y zonas periféricas El tercer punto sería que queda prohibido traer niños y niñas enfermos al centro Eso sí que es verdad que es muy importante Otra de las normas es que no se administrarán medicamentos a los niños en el centro Eso más o menos queda claro Hay que ser muy estrictos en el horario y tenemos un horario bien establecido Que es el horario de entrada de 7 y media a 10 Pueden entrar perfectamente a la hora que mejor les venga La salida sería a las 1 y media Y luego los niños que se quedan a comer o por la tarde en el tipo de descanso Pues se quedarían hasta las 5 Y por último, una de las normas que hemos visto muy importantes Es que las madres o padres deben comunicar al centro la baja de su hijo y la fecha Es muy importante Porque si tienen pensado de darle de baja Aunque no estén pagando cuota y no les vaya a perjudicar a ellos mismos directamente Pero sí deben de comunicarlo porque en el momento que se firma baja Puede pasar otro niño a ocupar esa plaza No prolonguéis por favor, por ellos y por ellas, el momento de la separación Porque es un momento de sufrimiento ¿De acuerdo? Tampoco digo yo eso, sino que es algo pedagógicamente probado Entonces, aunque sea muy duro, muy complicado Por favor, soltad a los niños y a las niñas Aunque lloren, aunque se os agarren al cuello Aunque patalen Soltadlos Iros sin mirar atrás con toda la tranquilidad De que los van a atender los mejores Las mejores profesionales en este caso ¿De acuerdo? Un esfuerzo Y ya veréis como en los primeros días Enseguida los niños se van a sentir como en casa Se van a sentir bien Y no va a haber ningún problema de adaptarse Pues ya lo ven Primer día y primeras horas Que dejan imágenes como estas Mira, mira Antonio Me llamo Samuel Mira que te va a dar tu cuello Dice hola Le hola Samuel Mira Uy que lindo Ves que no eres diferente Vivo al resto de la gente También nos cuesta respirar Aguanta Mira No ves que nada es diferente Los perdedores los recientes El corazón de par en par Sin vida Mira Es mejor andar descalzo Porque la vida se hace amar Cuando se tiene que fingir Mira Detrás de tu alcohol Puedes vivir contigo Deshazte de tus trucos Mira Lo que queda de mí Solo mirar Solo mirar ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Cuándo nos devora? ¿Sabes? Ilusionismo disparate Mira que lo hizo Culpara invento el culpable Ni siquiera darse cuenta ahora Sabes Que ya no hay más Con que inventarme Ser uno mismo es lo importante Cuando se pone el corazón Una ciega